Es viernes, antesala del fin de semana, un día propicio para saber cómo estará el clima en estos días. Jim Suriel. Muchísimas gracias. Tendremos en las próximas 24 horas la combinación de una onda tropical, la número 29 de esta temporada ciclónica, y también una vaguada que se encuentra sobre el territorio nacional. Ambos fenómenos atmosféricos estarán desarrollando núcleos nubosos de importancia en el territorio dominicano, pero también precipitaciones generalizadas, especialmente hacia el sureste, noreste y hacia la cordillera central y parte de la zona fronteriza. Será a partir del mediodía cuando el calor influya para que las precipitaciones sean más frecuentes y más importantes. Mucha atención porque en la tarde y en la noche tendremos posibilidad de precipitaciones importantes hacia la cordillera central, suroeste, también hacia el noroeste y parte de la región del Sibao. Mientras tanto, la nube de polvo del Sahara permanece en el Atlántico y avanza hacia nuestra región. Será mañana cuando empiece a incidir en República Dominicana. Vamos a ver el modelo de pronóstico que está presentando. La posibilidad de precipitaciones dispersas hacia el sureste, algunos aguaceros más fuertes hacia el noreste, pero las precipitaciones más fuertes estarán ocurriendo específicamente hacia la cordillera central, también parte de la zona fronteriza y parte de la región del Sibao. Estos sistemas atmosféricos seguirán aportando más lluvias esta tarde y esta noche, pero estarán disminuyendo a partir de este fin de semana por la incidencia del polvo del Sahara. Muchas gracias, Frank Amelo. Frank Amelo. Muchas gracias, Jim Suriel. Gracias.